Hola que tal a todos, aquí Pocito trayendo lo que es la segunda parte de Shovel Knight. Esta vez nos adentraremos en lo que es la Fortaleza del Orgullo, donde intentaremos derrotar lo que es el Shield Knight. Entonces vamos allá. Quiero que le demos un poco más de oro, adiós al bicho este, adiós, abrimos paso, un poco más de oro, ok eso no lo vi venir, continuamos, hay que tener un poco de cuidado con la lava, vamos aquí un poco más de oro, creo que más adelante podremos conseguir una vila que nos permite sacar el oro en lo que es un solo golpe, lo cual resulta bastante útil, con cuidado. Ok, bueno, te parece que es un extremo suficiente cuidado, las ratas aquí nos estorban, pero parece que sí nos dejan pasar, igual me la quito de encima. Ok, estamos perdiendo vida de Okis. Adiós. Adiós. Aguanta tres golpes. Ok, vamos por acá arriba, conseguimos lo que es el primer checkpoint y podemos recuperar vida. Bien, seguimos. Bien, seguimos. Este, podemos competir contra él, pero, bueno, está bien, lo intentaré, lo derrotaré porque para no soltarnos el combate. Ahí está, nos da 100 de oro. Adiós. Y... Ahí está. Logramos subir. Bueno, esos 50 de oro igual no eran, no eran mucho. Conseguimos lo que es el segundo checkpoint, hay que tener cuidado con estos, como candelabros. Ok, el candelabro lo mata. Seguimos. Y conseguimos otro 50 de oro extra. Ok, aquí parece que hay. Algo oculto. Cuando... Cuando lo jugué por primera vez yo no lo descubrí esto, es decir, no tuve ni idea. Creo que hasta donde fue que jugué este... La partida plus, me parece, fue cuando lo encontré. Bueno, aquí encontramos un cofre azul, aquí es donde podemos conseguir algunas reliquias especiales. Nos vende lo que es una pirovarita, lanza bolas de fuego. Ok, la adquirimos. Ahora podemos usar la magia y tirar de bolas de fuego. Ok. Conseguimos irnos. Hay que tener un poco de cuidado aquí, puesto que si nos pega la lava, nos tira, nos tira al precipicio. Subimos, 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 y llegamos a este cuarto. De puros estos magos. Bueno, ahora con la pirovarita podemos usar bolas de energía muy similares a las de ellos. Que nos cuestan tres o siete... O siete de energía. Creo que podemos reflejar sus ataques. Ahí está. Ok, aquí nos deshacemos de él. No quiero gastar la magia. Sé que igual la puedo recuperar. Pero, de todas formas, prefiero conservarla. Ok, vamos por acá. Bajaré para tomar el checkpoint. Por si acaso. Puesto que si pierdo... Ahora que estoy grabando, no... Regresar sería una tortura. Me pido aquí con esta cosa. Solo podemos golpear en la cabeza. Aquí tira de un garrazo. Y lo derrotamos. Muy bien, seguimos. Aquí estamos entre pura rata. Aquí podemos hacer lasaña. Uh, ok. En ese último nos ha fallado. Vamos por acá arriba. Ok, cogemos un poco de oro. Aquí hay un pedacito oculto. Nos golpean. De ningún modo. Vamos a pasar por aquí. Ahí hay un cofre. Desviamos. Doscientos, más un poco más. Más otros como cien. Ok, aquí parece que hay una pared. Ok, regresamos. Por acá. Ok, aquí hay un pozo. Adiós a ese bicho. Ok, vuelven a aparecer todas estas ratas. Adiós. Ok, nos dan una manzana que creo que es un efecto muy similar al de la zanahoria. Como ya comentaba, no recuperan toda la vida. Recuperan unos dos o tres orbes de vida. Solamente... Aquí los caballos estos se suicidan. Son unos bichos locos. Ok. Creo que esta vez no va a derrotar a este. Puesto que toma... Algo de... De molestia. Ok, a ver. Aquí nos quiso ya apuñalar. No nos dan. Ahí está. Derrotado por un pequeño caballero con una pala. Conseguimos aquí lo que es... Otro checkpoint. Ok, vamos por la partitura. Disculpen el primer capítulo por los diálogos. Por los diálogos. Quiero decir... Por tal vez algunos pequeños o trabas que puse a leer los diálogos. Digamos que no soy... La persona con la mejor lectura. Pero bueno, el punto es intentarlo, ¿no? Ok, aquí pasamos por aquí. Lo volvamos a activar. Vamos adelante. Saltamos en esto. Ok, aquí viene algo complicado. El chiste es caer aquí. Y... Lo conseguimos. Llegamos a esta parte. Ok. Rienes escandelabros. Conseguimos un poco más de oro. Ok. Listo. Creo que estamos por... Creo que lo siguiente es la batalla contra... No, no. Digamos contra Kingne. Ok, nos enfrentamos a otra de estas águilas. Tira las líneas estas de fuego. Lo que quitamos de encima. Gracias por el pollito. Ahora sí. Creo que lo siguiente será... Ir por lo que es el... Kingnei. Estoy listo. Quien no se obturbar nuestra paz. No tenéis derecho a estar en mi... Sala del trono, granuja. Tan poco derecho como vos. Ni siquiera pertenecéis a la realeza. Craso error. La hechicera supo ver mi esencia. Y todos se postran ante mí. Sí, bueno, como sea. Vamos con la pelea que es lo bueno. Basta de diálogos y cosas. Creo que este es bastante fácil. Nos quiere golpear ahí con el... Etcéatro. Dos golpes este. Dos golpes. Lo vamos a golpear mientras hace eso. Creo que si tocamos los papelitos estos nos hacen daño. Pero conseguimos vencerlos en mucha dificultad. Como ven, nada más me ha logrado quitar lo que era uno de vida. Lo cual está bastante bien. Bueno, pues vamos allá. Bueno, aquí dormimos un poco. Bueno, esta vez no hubo escena en la que tuviéramos que salvar a Shield Knight. Creo que la escena esta de los sueños se repite varias veces. Me parece. Ok. Nos quitamos de... Esto que era como un tipo... Creo que son peleas como algo así como bonus. Me parece. Iré rápido a la villa a ver si puedo comprar... Comprar comida para aumentar en uno la vida. Ok. Entregamos estas partituras. Nos dan un poco más de oro. Lo cual nunca está mal. Hablamos con este hombre cabra. El cual nos venderá vale de comida. Ok. Lo adquirimos esta vez para aumentar nuestra vida. Ahora sí, prepárenme un festín por favor. Cocina, 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 cocina. Y aquí está. Gracias. Ahora lo vemos aquí. Creo que ahora sí nos permite mejorar nuestra... Sí, miren, ya. Ahora sí que tenemos reliquias. Nos permite aumentar nuestra magia. Aquí hemos aumentado. Aumentémoslo de nuevo una vez más. Ya tendremos unos 50. Espero que ya no nos alcance el dinero para volver a mejorar. Ni vida ni... Ni magia. Así que pues creo que está hecho... Aquí en la villa. Quería checar algo más. Creo que... Acá ahora nos venían los Kalis para... Para colectar un... Este... Uno es como elixir eso. Miren. Ah, sí, miren. Aquí nos venden los Kalis en 1500. Bueno, eso lo compraremos... Solo compraremos una puesto que no tenemos más dinero. Ok. Bueno, creo que es todo lo que podemos hacer por ahora con... En cuanto a lo que es dinero y... Relacionado con la villa. Creo que es en una villa más delante la que nos pueden vender lo que son las armaduras y las... Ataques especiales. Y pues bueno, será todo hasta aquí. Espero les haya gustado el video. Ya saben que pueden dar un like. Y... Si quieren seguir viendo contenido aquí en el canal, pues... Suscríbanse y estén atentos a los videos que... Que iré subiendo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.